7 árboles más raros del mundo que parecen de otro planeta Hola, ¿cómo están? Yo soy el Arte del Top, donde los tops son un arte Sí, claro, sí, 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 contenido en realidad, 100% Bueno, como ven en el título, hoy veremos 8 árboles más raros, sí, demasiado raros, o sea Cuando digo demasiado raros, es como esto, o sea No mames, qué asco Son millones de especies de árboles que existen en todo el mundo Es por eso que hemos clasificado a aquellas que nos parecen más extrañas y extraordinarias Y raras, y a la vez hermosas, y increíbles en todo el mundo Bueno, quédate hasta el final del video que vas a quedar muy, pero muy sorprendente O sea, cuando digo muy sorprendidos, de verdad, o sea, en serio Oye, tranquilo, viejo Pino Brits Lecon Este longevo pino se encuentra en las altas montañas del suroeste en los Estados Unidos Se dice que en un ejemplar de esta especie, el matzulán, es el organismo viviente más antiguo de la Tierra Su localización exacta permanece en secreto para protegerlo y evitar vandalismo Si eso es un... Pero sin duda es uno de los árboles más extraños en todo el mundo y increíbles Principalmente por su forma extraña de crecimiento Este bosque en Polonia es un verdadero misterio En el 1930 se plantearon estos 400 pinos Vaya que sí son hartos Pero nadie sabe la razón por la que crecieron curvos Sí, como estás viendo en la imagen Sin duda algo realmente raro y muy perturbador Un bosque con estos árboles O sea, unos pinos curvos Es demasiado exótico y extraño O sea, que razón hay que crezcan así O sea, definitivamente es todo muy misterioso y extraño Árbol secoya gigante El boabat gigante O más bien dicho, teapot El famoso boabat o teapot Tiene una edad de más de 1200 años Y la capacidad de almacenar más de 117 mil litros de agua Por esa misma razón es capaz de resistir severas condiciones de sequía Y lo más sorprendente Que es increíblemente ancho O sea, literal O sea, demasiado ancho O sea, sonos de este mundo Árbol de la sangre de dragón Este curioso árbol Dive su nombre a la savia roja Que mea desde su corteza Una sustancia utilizada a lo largo de la historia Como ingrediente de alquimia Sin duda un árbol muy extraño y exótico Que está en este mundo Que no debería estar en este mundo O sea, son demasiado raros Son de otro planeta O sea, solo plantó un extraterrestre Además, este árbol tiene un remedio popular Contra las bacterias y enfermedades Sí, un extraño árbol curativo Muchos dicen que este árbol fue plantado por los dioses Árbol de la sangre O más bien dicho Paterococarpus angolensi ¿Qué es ese nombre? O sea También conocido como muninga o kídat Así llamado a los árboles En algunas regiones donde proviene Parece sangra como nosotros Literalmente Este árbol le sale sangre Ya que su savia es de color rojo intenso Siendo algo que es de otro mundo Un árbol con sangre realmente extraño y exótico Eucalipto arcoiris Los eucaliptos arcoiris poseen una corteza de tonalidad verde brillante Que puede variar de color dependiendo del clima y la edad Sí, o sea Un árbol de mil colores Pasando por tantos rojos, marrones, violetas, púrpuras, azules Increíblemente exóticos Este árbol sin duda parece sacado de un cuento de fantasía Y esto lo hace aún más increíble Árboles con formas extrañas Estos árboles han crecido de casualidad Con formas increíblemente extrañas y exóticas Sí, este top va de varios árboles Así que no te quejes Dale like, suscríbete Ahí está Como podemos ver a lo largo de nuestra época Han crecido árboles con formas muy extrañas Y son pocos Así que se clasifican como los árboles más extraños del mundo Por favor, mira esa cosa Mira eso, mira eso Varios de los árboles que están viendo Son de los más exóticos y extraños Que han crecido de una forma extraña Sin duda estos árboles son demasiado increíbles Que se encuentran en el sudoreste asiático y en África Bueno, espero les haya gustado este video Dejen un like, suscribanse, activen la campanita Actívenla Y comenten que les pareció Estos árboles demasiado raros y exóticos Se mira esto, por favor Bueno, recuerden seguirme en Instagram como Alejandro Esperen que se me olvida Esperen que se me olvida Pende Pero ya lo busco Pero ya lo busco Que se me olvida Un momento, un momento No se vaya Bueno, ahora si lo encontré Me pueden buscar como A.maecha Bueno, antes si no entienden Voy a dejarlo Aquí abajo mío En el link de la descripción Y en el video aquí Para que lo lean y lo busquen Y me sigan en Instagram Muchos seguidores Y quiero volver a Influenza Por favor, siganme ¿Por qué no decir? ¿Por qué no decir? Bueno, ya saben Dejenos un like Suscríbanse Campanita Y adiós Samira, eso, por favor Samira, eso, por favor Samira, eso, por favor 7 árboles más raros del mundo Que parecen de otro planeta